El Departamento de Estados Unidos busca que 10.000 estadounidenses voluntarios se conviertan en patrocinadores y ayuden a unos 5.000 refugiados en 2023, mientras echan en marcha en el primer año del programa Welcome Corps para ayudar a personas provenientes de todo el mundo. Aprovechando la buena voluntad de las comunidades estadounidenses, los cuerpos de bienvenida ampliarán la capacidad de nuestro país para brindar una cálida acogida a un número más alto de refugiados. Explicó el Departamento de Estados Unidos en un anuncio citado por la cadena Univision. Hasta ahora, Estados Unidos aprobaba el estatus de refugiado y una organización sin ánimo de lucro se hacía cargo de la persona beneficiada. Con el nuevo programa, 5 o más estadounidenses podrán formar un grupo y también cumplir este papel de Welcome Corps. El programa será puesto en marcha en dos fases. La primera etapa, los patrocinadores civiles serán reunidos con refugiados, cuyo reasentamiento ya fue aprobado de acuerdo con el programa de Estados Unidos para la asistencia a refugiados, que dará inicio en el primer semestre de 2023. En la segunda fase, los patrocinadores particulares en grupos de 5 ciudadanos podrán identificar a refugiados en el extranjero a los que les gustaría ayudar. Después, remitirán a estas personas al programa de asistencia de refugiados y los asistirán cuando lleguen a Estados Unidos. Los interesados podrán presentar una solicitud para patrocinar refugiados por su cuenta, quienes se establecerán en Estados Unidos y serán responsables de recaudar sus propios recursos para ayudarlos durante los primeros tres meses. La asistencia incluirá diversos aspectos, desde encontrarles un lugar para vivir hasta inscribir a los niños de edad escolar en las escuelas. Informo para ITV Noticias, Steven Anzora